Ayer en la salida de los equipos en el Superclásico se desplegó una bandera en apoyo a la ley de RCP Argentina. Asociación del Fútbol Argentino adhirió a la ley que fue promulgada el año pasado por el Congreso Nacional y están alentando para que la misma se aplique en cada distrito del país, para que la reanimación cardiopulmonar se enseñe en todos los colegios secundarios de la Argentina. En el partido más visto del año, justamente ellos se han sumado también a esta iniciativa.